Bienvenidos a mi clase de Métodos Matemáticos. Hoy conversaremos sobre transformadas de Fourier. La agenda va a ser un repaso a qué vimos de series de Fourier. Seguidamente vamos a reconstruir esas series de Fourier como si fueran unas series integrales de Fourier y vamos a empezar a reflexionar. Vamos a ver cómo se plantea una transformación integral. De ahí construiremos la transformada de Fourier. Vemos una serie de transformadas integrales de las cuales la transformada de Fourier es un caso particular y luego algunas propiedades, una aplicación fugaz, un resumen y un problema para ver si efectivamente ustedes pillaron de qué estamos hablando. Otra vez, la transformada de Fourier era expandir, construir una determinada función a partir de una combinación lineal de bases. Esas bases eran ortogonales y esa es la gran virtud de una expansión en seguida de Fourier. Yo ya definido, necesitan definir el producto interno y a partir de la definición del producto interno, porque la base es ortogonal, entonces pueden conseguir los distintos, los distintos componentes, los distintos componentes, es decir, las distintas proyecciones a lo largo de cada uno de los vectores. Sencillamente los vectores van a ser funciones cosenos y senos y por lo tanto van a tener frecuencias y lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a construir una suma de cosenos y senos con distintas frecuencias, vamos a reconstruir la función original. De tal manera que la función, la expansión en series de Fourier es eso que le subrayo ahí. Para un periodo genérico, es decir, yo tengo, como conversamos, de las condiciones de Dirichletch, tengo que suponer que mi función es periódica y hacer todas estas expansiones en ese periodo. Para un periodo genérico, esto es el argumento, es decir, yo voy a expresar esa función en términos de el periodo que va a estar dividiendo, va a ser denominador de esa frecuencia. Y voy a obtener este tipo de interpretación, el coeficiente cero, el coeficiente me da el promedio de la función y por eso yo voy a tener un nivel cero, un nivel DC distinto. Luego, la amplitud par me la da el primer coeficiente y la amplitud impar me la da el segundo coeficiente. Entonces, con eso yo tengo un diagnóstico de mi función, qué parte es par, qué parte es impar y qué parte es el promedio de esa función. Yo puedo hacer una serie de desarrollos algebraicos, es decir, este que está acá es mi coeficiente A y este que está acá es mi coeficiente B. Lo meto ahí y ahora, como estoy, puedo darme cuenta que acá hay una relación trigonométrica y me construyo este coseno de resta de cosas. Inmediato. A partir de ahí, yo puedo ahora la integral. Decir que puedo sacarla hacia afuera. Y a partir del coseno decir que eso es la parte real de una función exponencial compleja. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Y al ponerla como función exponencial compleja, me doy cuenta que lo que tengo es una serie geométrica. Es decir, yo tengo acá el primer término para K igual 1 es E, vamos a ponerlo más chiquito, es E a la algo. Para K igual 3 es E a la 3 algo. Y la razón es E a la algo. Estoy multiplicando. La suma de una serie geométrica se conoce, es una cosa estándar. Y yo me construyo a partir de ahí esta relación que luce muy sofisticada, pero que lo que es es que me simplifica. Lo que es es transformado una expresión de la serie de Fourier en otra que tiene una integral. Y la ventaja de esta es que tiene una forma de la que vamos ahora a estudiar, que es una integral. En este caso es en el periodo, ya vamos a ver que voy a extender el periodo, pero en ese periodo voy a tener una función que se va a llamar el núcleo de esa integral. Y eso va a ser el corazón de las transformaciones integrales. Entonces esto queda de la misma manera. Vamos entonces a la verdadera transformada de Fourier y me voy a construir una expansión igual que la hice allá, pero ahora de la misma manera, con funciones exponenciales complejas, que también son linealmente independientes, por lo tanto forman base y son ortogonales. Con un producto interno definido tal y como lo he hecho, de allá en donde ahora estoy integrando en torno a ese periodo. Hago un cambio de variable y ahora voy a definir una función frecuencia, el periodo está dividiendo, y tiene un 2pi, por lo tanto es una frecuencia angular, no tengo mayores inconvenientes, y esa frecuencia angular lo voy, voy a decir, ok, el delta de frecuencia angular es igual al delta de esta función. Entonces, dense cuenta que aquí yo estoy expandiendo en términos de un n que es consecutivo, 1, 2, 3, 4, y aquí voy a expandir ese mismo delta, delta n, es 1. Y si delta n es 1, esta cantidad que está acá es 1. Y entonces yo puedo, sin ningún tipo de plurito ni escrúpulo, meterla dentro de la integral porque es un 1 y está multiplicando. Y luego reacomodo, saco el delta omega para un lado y dejo esto. Y puedo construir una expansión, la misma expansión, la misma función, la estoy expandiendo, pero de dos formas distintas. En este caso la estoy expandiendo en términos de un n consecutivo, y en este caso la he expandido en términos de un omega consecutivo. Ya vamos a ver las diferencias que son verdaderamente significativas. Pero puedo saltar todavía más y decir que ahora esto que yo pasé de cn a c omega barra, son los coeficientes, son coeficientes discretos. Ahora yo voy a extender el periodo a infinito, es decir, voy a ver casos en los cuales la función no es periódica, sino sencillamente está definida en todo el intervalo real. Teniéndolo así, mi delta omega se me va a cero, y mi omega discreta ahora se me convierte en una variable. Y queda uno de los más lindos, porque esta es la función que yo estoy expandiendo, esta es la expansión en términos de unas funciones discretas, en términos de n con el cambio de variable, pero ahora con este cambio de variable yo me tengo que llegar acá, y esto que está acá es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, ¿de quién? Esta que está acá es la función transformada de Fourier, y esta que está acá es la función original. Por lo tanto, yo termino, y ahora tengo las dos maneras de presentarla. Esto es la transformada de Fourier, y esta es la transformada inversa de Fourier. Hemos avanzado. Podemos ahora jugar con algunos otros elementos. ¿Qué es lo que se llama? Y tengo una hoja de MAPLE, y lo que vamos a calcular es cómo se ven, en términos concretos, esas transformadas de Fourier. Igual lo pueden hacer en MATLAB, ahí son términos numéricos, lo pueden hacer en matemáticas, lo pueden hacer en máxima, son manipuladores simbólicos que te dan una solución analítica de estas transformaciones. Este, defino, defino el periodo, y me doy cuenta que la transformada de Fourier, que esta es la que le mostré en esta conversación, puedo yo ahora separar este I omega X, lo puedo separar en una parte real y una parte imaginaria. Esa parte real y esa parte imaginaria son estas dos cosas que están acá, y uno termina con dos componentes, con dos coeficientes, con dos funciones. Una función que va a corresponder a la parte real, y una función que va a corresponder a la parte imaginaria de mi transformada de Fourier. Con eso, miren ahora cómo se construyen las transformadas de Fourier. Esa es una función escalón. Miren cómo, si ahora yo grafico mi función, yo tengo esta, esta que está acá, es mi función original, y esta que está acá es mi transformada, pero, si se dan cuenta, es la componente real de mi transformada. Y eso es, sencillamente, porque esta es una función par. Y esa es una consecuencia que tengo en esta dirección. Eso, lo pueden ver acá, mi función es absolutamente real. Esa es la transformada de Fourier de mi función escalón. Si ahora yo expando esta función como una serie de Fourier, tengamos que ver algunas relaciones entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier, yo, al expandir esta, en términos de, sencillamente tengo un solo espectro, que es el cero, que no lo estoy viendo. Por eso no me aparece ninguno, ninguno coeficiente acá, y esa, y esa la podemos ver. Veamos otra transformada, que es la función, esta, que es una onda cuadrada, una función impar. Esa función impar, esa función impar, esa es la transformada, es, como es una función impar, me dieron, la transformada de Fourier, es imaginaria pura. Al graficarla, miren, efectivamente, esta es mi función, mi función es una onda cuadrada, y esta es mi transformada, que tiene únicamente componentes imaginarios puros. Y lo mismo, aquí me faltó, ahora sí lo voy a sacar. Y ahora, esto que está acá, es el espectro de energía, igual que lo sacaba, lo vamos a ver ahora, en el caso de la serie de Fourier, es, sencillamente estoy graficando, el valor absoluto, el valor absoluto, de, mi onda. y eso me da el espectro de energía, de la transformada de Fourier, que es la verdadera de la multiplicación. Si ahora, yo expando, esta función, en series de Fourier compleja, dénse cuenta, que los coeficientes, son, imaginarios puros, los coeficientes de Fourier, y, al graficarlo, no tengo parte real, tengo parte imaginaria pura, que es negativa, y, el espectro de módulos, que tengo, es positivo. Y eso me da, el espectro de, y, si ahora yo, hago esa misma onda cuadrada, pero desplazada, es decir, no la tengo, centrada en cero, sino ahora está desplazada, ¿ok? Mi, transformada de Fourier, tiene información, de ese desplazamiento, y esa, ahora sí tengo, una parte real, que es, la parte roja, y una parte azul, que es la parte, imaginaria pura. Y cuando, pido el espectro de potencia, me da, este espectro. ¿Ok? Si yo ahora, separo, expando en términos de, una serie de Fourier, serie de Fourier, no transformada de Fourier, compleja, obtengo, esta expresión, y, vuelve a tener, coeficientes, imaginarios puros, pero ahora positivos, y, mi, espectro de potencia, es el mismo, que está ahí. Entonces, la serie de Fourier, tiene una huella, que es el espectro de potencia, que no la tengo, en la transformada de Fourier, pero la transformada de Fourier, me da, una información, respecto, a los desplazamientos, que yo pueda tener. Si ahora, esta misma idea, que la llegamos acá, y esta misma idea, de, este kernel, que teníamos antes, ahora yo tengo, una serie de familias, de transformadas integrales, que ustedes se van a encontrar, en la literatura, que van a ser, la transformada de Laplace, va a ser, la transformada de Fourier, de senos y cosenos, va a ser, la transformada de Fourier, compleja, que es la que, acabamos de, trabajar en este tema. Propiedades, de la transformada de Fourier. Lo primero, y lo más bonito, es que, yo puedo, transformar la derivada, y eso me lleva, una, bajar realmente, a una ecuación, algebraíca, la vamos a ver, yo transformo, la derivada, la transformada, de la derivada, me da, la, omega, por la frecuencia, que es la frecuencia, por la transformada, de la función. Después, la transformada, de la integral, me da, esto, esto lo pueden, demostrar fácilmente, lo que quiero, es fijar, algunas ideas. hay, hay un problema, de escalamiento, si yo tengo, esta, que es, mi argumento, de la función, lo que me va a hacer, es, dividirme, la función, por ese argumento, en la transformada. Y, lo mismo, el desplazamiento, por eso, la, tiene información, la transformada, de Fourier, sobre el desplazamiento, que yo tenga, de mi función, como lo vimos, en ese caso. Luego, si yo tengo, la multiplicación, de una exponencial, lo que tengo, en el caso, de la transformada, es, el desplazamiento, igual que allá, el desplazamiento, me daba, aquí, el desplazamiento, me daba, la multiplicación, por la exponencial, aquí, la multiplicación, por el exponencial, me da el desplazamiento, en un lado y en otro. Y, finalmente, eso que nos dimos cuenta, ahí arriba, que era, que si, f de t, era par, mi transformada, va a ser real, y que si f de t, es impar, mi transformada, va a ser, imaginaria. Finalmente, el, el teorema, de, 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 que me dice, que la integral, de mi módulo, es, igual, de los dos lados, es decir, tanto en mi transformada, como en mi, eh, función directa. Finalmente, esto, es importante, que es, la convolución, es decir, si yo tengo, dos funciones, y esas dos funciones, efectivamente, me dio, la transformación, de dos funciones, significa, que la función, que yo transformé, la función, que yo transformé, tenía, esta forma. Eso se puede demostrar, y lo, lo, lo podemos ver, con un poquito, más de detalle. Finalmente, un, un ejemplito, muy, muy fugaz, es, una ecuación, diferencial, de este estilo, una ecuación diferencial, típica, de, segundo orden, puede ser, de un problema de mecánica, o puede ser un problema, de un circuito, y terminamos, y terminamos, y yo, hago, la transformación, la transformada, de toda la ecuación, lo que voy a obtener, miren, es, una ecuación algebraica, y la ecuación algebraica, yo entonces, voy a poder, despejar, mi función, y al despejar mi función, voy a poder ahora, aplicarle, la antitransformada, a ese, a esa, a esa función, despejada, eso es una ilusión, porque, en la práctica, es igual de difícil, que resolver, la ecuación diferencial, pero a veces, uno saca mucha información, respecto a eso, que hemos visto, repasamos, la serie de Fourier, vimos, la representación integral, construimos, la serie de Fourier, en términos de una variable, y la transformamos, a otra de las variables, ambas discretas, una, una, era, la variable n, que es, me daba, la, cantidad de veces, es decir, es el factor, con el cual yo multiplico, la frecuencia fundamental, omega, 2 omega, 3 omega, 4 omega, que son, el conjunto de frecuencias, cuando voy subiendo, y ahora, lo que estoy haciendo, es eso, pero, en términos de, la misma frecuencia, luego, hicimos, la extensión, del periodo, a infinito, con lo cual, mi función, dejó de ser, periódica, y, construimos, pasamos de, esa variable discreta, a una variable, eh, continua, es esto, esto era, mi serie discreta, y, acá, hice mi transición, a, el, el periodo infinito, y llegué, a mi función, transformada de Fourier, hablamos de, las propiedades, de la transformada de Fourier, consideramos una ecuación, y sacamos la solución, formal, les queda, un problemita, más o menos simple, para ver si, siguieron el, el ritmo de esta clase, muchas gracias, y, y, Gracias.